No sé si vieron eso, pero el muchacho de atrás es como, como quien no tocara la fruta Vean esto, no sé si tiene un huevo Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, ahorita estoy en el supermercado del Corte Inglés Vamos a hacerle un poco, voy a mostrarles un poco de cómo es un supermercado aquí en España El táctil supermercado, vean los bizcochos que hay y muchas cosas más que hay aquí Bizcochos, chocolates, bueno, no, ni puedo hablar, sigamos Tienen estos Inés Rosales Wow, vean estos, no los he visto, pero acá no hay, hay de chocolate, hay de waffles Obleas gigantes Hojaldres de Astorga ¿Qué son estos? Cero azúcares ¿Qué es esto? Cinta de oliva Amigos, vean estos Chipsa Hoist, extra pepitas XL, wow Oh my God, ¿qué es esto? Extra chocolate Wow, filipinos Oh por Dios amigos, que me vuelvo loca, 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 loca Vean estos mil hojas cacao Oh vean, tiene el sirope de angave, caña, mira, muy lleno de azúcar, silitón, todos los panecillos, los turrones por aquí, almendros fritos, ensaimadas, no ni idea No, ¿qué es esto? Son estas biscotelas What? Wow, todo tipo de aceitunas Amigos, vean, aquí te exprimen la naranja y te lo ponen aquí, wow, frutos secos Se dedico los bananos chips Tenemos el área de frutas, más frutas, vamos a ver cuánto cuesta unos arándanos Este de arándanos de 150 gramos cuesta 2.95 euros Estos en colones Aquí te pelan el pomegranate Oh no, es mentira, es una grosel ya No sé qué es eso Grosel ya amarilla Son papalotes, yo creo que es un papalote Aquí mi tomate, vean esos tomates Son tomates orgánicos Vean los pepinitos El pimento, fue que gigante, vean Que gigante Por este lado tenemos los mariscos frescos En la otra parte más mariscos, mariscos Y vean esto, ya picado el camarón Rabinos de mar No es camarón, son rabinos Surimi Aquí la piña cuesta 2.49 euros por kilo En Costa Rica uno cuesta como mil colones Eso que es ciruela Vean que anectarina más gigantes Oh Bueno amigos, no sé si vieron eso Pero el muchacho de atrás es como Como quien no tocara la fruta Que no podía tocar la fruta Si es que no la voy a comprar A eso ahora me doy cuenta de eso Es algo nuevo, es algo nuevo que no sé Donde tenemos que buscar cargador Donde hay un cargador Bueno, estamos en el área de snacks Vean, cerdo frito Fritas Arroz integral, espinacas y cali ¿Qué es esto? Cheetos, pandilla, pelotazos y tebolas Mira, Takis extra hot Voy a tener que comprar estas Queso TNT, tengo que comprarlos Oh my God Vean amigos, la pizza de 12.75 euros Muchos tipos de pizzas por aquí Pequeñas, grandes Vean, allá hay más Ah, vean, hojaldre Vean estos rolls Burritos Tortilla española Vean los salchichones Cortillas Y el sabor Vean, fijate ahí, yao timsam Vean los pao Que cauchi, vean ahí está Arroz, tres delicias Chao fano Hay rose Y hay paella Vean, yao paella Vean esta sangria Se parece a la que me encanta La sangria blanca autentica Vean, esos son ponche de langostinos Ponche de langostinos ¿Qué es esto? Vean, miren Vean esto ¿Qué es eso? Tiene huevo Los sandwiches Aquí tenemos saladitos variados Y empanada de atún Oh, vean los majabuns A 6.95 son 12 Mmm, sí, vale la pena creo Vean estos croissants Amigos, vean estos de century Aquí cuestan 2,39 euros 2.05 A comparación en Costa Rica Y aquí hay miel y mostaza Jamón ibérico Zetas, rupa y queso Wow, quiero probarlos todos Wow, quiero Digo que tenemos tortilla española Digo que tenemos pan con jamón ibérico Nuestro país Tengo, tímido, lucha, tímido Tengo que ser, tímido, tímido, manzal Chau. 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 La cerveza. Voy a ver si. ¿Por qué no se lo haces? Con café. Déjame. Ahorita estamos aquí en Plaza Mayor En donde hay múltiples restaurantes por estos lados Hay uno que se llama Ébola, Zara Y hay otra que se llama el Museo del Jamón Vamos a mostrarles un poquito para que vean Y amigos, entonces esto es Plaza Mayor La verdad es que siento que no hay tanta gente hoy siendo un miércoles ¿Sienta la cosa? Ahorita vamos a ir a desayunar Bueno, yo no he desayunado Voy a mostrarles un poquito más del lugar Un poco de la infraestructura, está bien Entonces nos vemos unos segundos Amigos, vean Vamos a probar Acabo de morder un ledazo de púl Vean amigos ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 lo hice hola amiguinets hemos llegado alguien escupió ahi un tam ibera verde amarillo ok amigos hemos llegado a la plaza de españa esta y pues ahorita hay demasiada gente en estas calles vamos a ir caminando con cuidado con los celulares guardados y con las carteras bien puestas y pues amigos nos vemos en unos segunditos donde vayamos a encontrar cosas interesantes es 360 vean esto es un centro comercial este es un centro comercial se llama arena veanlas a ellas turistas tomando potichos prima donna girl yeah all you ever wanted was the world tenemos una costilla por aquí para cocinar ay ay mi mamá ya 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 está ya ya ah si si bu Ha llegado nuestro arroz negro Y bueno amigos, muchas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño Quiero mandarles saluditos a esta persona de aquí Y a esta otra, y a esta otra personita de aquí Como también a esta personita de aquí Muchas gracias Les mando un besote y un abrazote Espero que estén súper bien Y también que hayan disfrutado de este video Si llegaste hasta esta parte del video Comentame abajo rojo, rojito Rojo, rojito Para así aparecer en mi siguiente video Como también comentarme este emoji En mi última foto de Instagram Para saber que viniste de parte de este video Y si sos nuevo, no te olvides de suscribirte al canal De darle like al video Y compartir este video con tus personas favoritas Te reto a que lo hagas Y bueno amigos, ya saben, no hay que estar triste ¿Por qué? Porque tengo un gallo Y bueno amigos, ya saben, no hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo, vívelo, vívelo Chao, te quiero Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias!